¿Qué es lo que me ha pasado? Tú, tú vas por ahí con los ojos secos, rey del castillo de Lutina que cimentaste sobre tus sueños muertos, de la mano de la reina tirada que nos envenenó hace tiempo. Yo me veo como si tuviera diez años menos, porque desaparecí tu década de mis recuerdos. Tú te los llevaste a los hombres, porque sin amarme, sin ser nadie en tu vida, nunca podrás borrar de tus sueños ajenos. Gracias. Y luego, se quedan en fila, y todos los chavitos no sufren, así van, no, el mundo se acaba pero mi celular no se quede sin ti. Se llama la idiota. Siempre seré la misma idiota que te quería, la que echó su carne al asador por sanar tus heridas, la que esperaba un milagro aún después de que me miraste a los ojos y sin ningún remordimiento dijiste que nunca me querías. La que estaba para tus tristezas y desaparecía para tus alegrías, la que calentó tus noches aunque se quedara vacía, la que te vio caer y se puso de rodillas para que pudieras sostenerte, para acompañarte en tu fracaso, para que tu mirada al género se portara la vida. La que se tragó los gritos de dolor y la boca en sus lágrimas tus errores, la que estaba dispuesta a matar por darte la vida, la que cambió su dignidad por tus deudas, la que cargó en sus hombros tu sentencia y pagó por su cordura en tu aburrida, la que luchó hasta el final para conservar la limosna de tus besos y carismas, por salvarla, y solo dijo adiós porque sabía que ni tú creías en esa despedida. La misma idiota de la que todos se reían, esa que hizo un castillo con tu desaparición y se arregló el corazón por los versos que aún no hoy te dediquen, la misma idiota por la que lloraste cuando él te dijo que la dejaría, la que dejaste ir por tu cobardía, la misma idiota por la que ella no está nunca tranquila porque sabe que estoy en ti desde ayer, hoy, mañana y mientras existas, la misma idiota que te querrá eternamente, pero perdiste para siempre porque aprendió a quererse más que ella misma.